Integrantes de la Secretaría de Minas del Departamento se reunieron con algunos alcaldes del Oriente Antioqueño y la Autoridad Ambiental Cornare para hablar sobre minería en la región. Según Dora Elena Balvin, Secretaria Departamental de Minas, se está elaborando un anteproyecto que permitirá darle un manejo diferente a los municipios que dentro de su localidad tienen incidencia de la minería. Este espacio sirvió para despejar dudas sobre las licencias ambientales en el que la Jefe de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo de Cornare, Diana María Henao, explicó que existe una licencia minera que otorga al Estado al particular o a los entes territoriales para que puedan explotar los recursos minerales, pero esa misma requiere una autorización de la Autoridad Ambiental que debe expedirse posteriormente al título minero. Por su parte, la funcionaria departamental indicó que el Oriente posee una cantidad significativa de minería informal, sobre todo en materiales de construcción sacados de los ríos, motivo por el que los alcaldes deben prestar especial cuidado ya que son los competentes para contrarrestar y denunciar esta situación. Al evento, asistieron representantes de Granada y Argelia, así como los alcaldes de San Rafael, San Vicente, Alejandría, San Luis, Cornare y Sonzón. El mandatario de este último municipio, Obedzuluaga, indicó que se analizan las posibilidades de tener canteras con permisos temporales que posibiliten la ejecución de las obras de infraestructura, mantenimiento de carreteras y calles. De esta manera, a las autoridades municipales se les amplió el panorama sobre la legitimidad minera en cada uno de sus territorios y se les indicó la forma correcta de ejercer vigilancia para no permitir asentamiento de actividades mineras ilegales.